Hola, yo soy Magdalena y acá estoy nuevamente con ustedes y hoy día vamos a hacer adivinanzas sobre objetos que están en nuestra escuela. Muy bien, yo acá tengo las lagunas, pero ustedes las van a estar visualizando en un tamaño más grande, acá las lagunas. Yo voy a estar leyendo y ustedes van a tratar de adivinar qué es. Cada vez que yo lea, ustedes van a pausar para decir lo que creen que es y luego van a darle play al video para ver si era lo que ustedes pensaban o no. Recuerden chicos que para esta actividad se pueden estar leyendo los objetos que aparecen del lado para identificar cuál de los dos puede ser en la adivinanza. Muy bien, la primera adivinanza. Es chico y flaquito, con el corazón nectito, corre en el blanco papel dejando su caminita. ¿Qué creen que es? Era el lápiz. Muy bien, ahora el siguiente. Corta bien y no es cuchillo, afila y no es afilador y te presta sus servicios para que escribas mejor. ¿Qué es? Era el sacapuntas. Bueno, vamos con el siguiente. Me mancha la tiza, me limpia el borrador, me escriben en blanco y me pintan de color. ¿Qué creen que sea? Era lapizada. Vamos con la siguiente. Esto tiene una cubierta, pero no es una cama. Tiene muchas páginas y es algo que se lee. ¿Qué es? Era libre. Vamos con el siguiente. Vengo y voy, voy y vengo, dejando blanco lo que era negro. ¿Qué es? La goma de borrar. Siguiente. Tengo dos ventanitas en las que tus dedos asomarán. Cuando abro y cierro mis deditos y lindas cosas cortarán. ¿Qué es? La pijera. Siguiente. Todos los días me siguen al colegio, cargada con los libros y mis cuadernos. ¿Qué es? La pijera. La mochila. Tira el colón. Pega que pega y no se despega. ¿Quién soy? El pegamento. Muy bien. Hemos llegado al final de esta actividad. Espero que se hayan divertido muchísimo y nos vemos en otra ocasión. Adiós. Tira el colón. Tira el colón. Tira el colón. Tira el colón.